Cuando llegas a un lugar que te reciben y que te hacen sentir que eres parte del lugar y que nadie te pregunta de dónde eres, sino cómo nos puedes apoyar, cómo podemos crecer juntos, es una experiencia maravillosa. La filosofía de República del Cacao para contratar el personal es básicamente buscar la mejor persona. Es contratar en base al talento, contratar en base a su personalidad, contratar en base a su experiencia, a su honestidad y su capacidad de responder bien ante las necesidades y los problemas que pueda tener la posición específica a la que se le va a contratar. La República del Cacao es una empresa que me ha abierto las puertas de una manera increíble. He aprendido mucho, he conocido muchísimo también sobre la cultura de Ecuador. Amo el producto, me apasiona todo lo que hago, por supuesto, y el contacto siempre con las personas para nosotros es prioridad. Ha sido un verdadero descubrimiento para mí conocer un producto tan emblemático y llegar a apreciarlo y ser parte de este hermoso proyecto de República del Cacao. Imagínate que yo volví a nacer con 58 años. Comida Buena nace como un proyecto de impacto social, como un intercambio de conocimiento entre chefs y organizaciones civiles. En este caso fue la Fundación de las Reinas Pepiadas a través del ACNUR para generar estos talleres en donde estas mujeres en situación de vulnerabilidad recibían talleres de nuestras chefs aliadas para poder generar mejores ingresos. El proyecto Comida Buena lo que busca es insertar a la mujer migrante y refugiada a lo que es el mercado ecuatoriano. Siempre he tenido mi emprendimiento en la parte de pastelería, pero obviamente tenía desconocimiento de algunas cosas que obviamente en el taller los pude aprender y de verdad por eso digo que me sirvieron muchísimo, les he sacado muchísimo provecho. Y obviamente el emprendimiento se ha ido expandiendo porque pues digamos que hago como una especie de fusión de lo que aprendí más lo que yo sé. ¡Súmate! ¡Súmate! Yo me sumo. 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 Gracias.